Estamos aquí presentes Fortaleciendo la decisión que tenemos que tomar como mujeres Frente a cualquier atropello de nuestro cuerpo Quienes son los pasos sonidos Quienes son los pasos que están fuera Quienes son los pasos en la derrota Amigas y amigos de Cartago Un encuentro nuevamente en nuestro espacio semanal Donde hablamos de historia de Latinoamérica, del mundo, del tercer mundo, de lo que sea Hoy vamos a tener una mirada más completa de la ciudad Que hace rato que queríamos hablar con César Un poco para meternos en los temas relacionados a una de las ciudades más ricas de Argentina Imagínense la ciudad símbolo pegada al extractivismo, a Vaca Muerta Y con esta mirada siempre que uno intenta complejizar Sobre cuánto se le da la espalda a una población cada vez más excluida De los centros comerciales, del hiper consumismo Y estos negocios que siempre tienen que ver con el Estado Con los negocios, con la construcción Con vivir de la guita del Estado eternamente Justamente, César, te saludo y entraba en esta mirada Me llamó mucho la atención que hace poco tiempo se había confirmado Que los nombres terratenientes en Neuquén Tenían que ver con la familia Zapag Y uno se pregunta cómo lo hemos naturalizado Como una reflexión que te propongo Como para arrancar nuestro encuentro Y agradecerte por la paciencia De los cinco nombres terratenientes en toda la provincia Siempre vinculados a la familia gobernante O a los negocios con el Estado Bueno, gracias por... Ya están a punto de arrancar, me decías, en el Consejo Así es, gracias Pablo Saludos a toda la audiencia Que es muy fuerte, muy importante Y sí, esta reflexión que vos proponés De una característica de nuestra provincia De un partido-Estado Porque no sólo en cuanto a la propiedad de la tierra La familia Zapag está... Es un acaparamiento muy fuerte Sino también en la patria contratista Recordá que las principales obras de nuestra provincia Están realizadas por una empresa vinculada también a la familia Zapag Claro Es decir, es un partido-Estado Que dirige la economía de la provincia O que es agente de los grandes negocios de la provincia Y que también está vinculada a la patria contratista Que es una de las principales fuentes de financiamiento A partir de los sobreprecios Así que indudablemente es una de las características De nuestra provincia Vinculada a esto que vos señalabas, ¿no? Contame un poco de la ciudad Más allá de que ya tenés mucha experiencia Bueno, está arrancando otro periodo de laburo en el Consejo Vienen de una muy buena elección ¿Con qué te encontrás este año? ¿Con qué están arrancando? ¿Qué cosas han descubierto o van a profundizar? Sobre todo con esto del tamaño presupuesto que tiene una ciudad Que, nada, no puedo asegurar ni la luz, ni el agua, ni el gas A gran parte de su población Mirá, nos desayunamos con el aumento del colectivo Calculá que son 62 pesos Es uno de los boletos más caros del país Y justamente el aumento se hace en enero En una época donde se busca que la gente está ocupada en otros temas Las vacaciones Y, disculpame la palabra, pero clavaron un aumento brutal De una empresa que viene siendo beneficiada totalmente Y te pongo dos ejemplos La empresa dice que tiene pérdidas Como consecuencia de la baja de pasajeros por la pandemia Y luego por las inversiones que hicieron Pero nunca perdieron En mayo del 2021 Cuando hubo restricciones para la cantidad de pasajeros Esta empresa recibió una compensación de 32 millones de pesos Y luego a final de año A fin del 2021 Cuando también dijeron que tenían pérdidas La provincia en este caso Los premió con otros 22 millones de pesos Y después tienen subsidios al gasoy Tienen exenciones impositivas O sea, sin subsidio no podría vivir No, no puede vivir Es una empresa totalmente parasitaria El municipio dice que el boleto sin subsidio Debería salir 108 pesos Sin embargo, nunca se muestra los costos Nosotros, uno de los planteos que desenvolvemos en el consejo Es la necesidad de una apertura De las cuentas contables Una auditoría externa Lo presentamos Y vos sabés que cuando lo discutimos en el consejo Se nos señaló de que no De que no se podía Porque justamente se iba a discutir en el contrato de concesión Que se debería estar discutiendo ahora en febrero Porque ahora en febrero vence la licitación Y a fin de año también Lo prorrogaron por 12 meses Incluso hasta 18 meses Así que vos fijate Es un cúmulo De cómo los municipios Durante, no solo ahora Pero durante su último Desde que se privatizó Viene siendo totalmente beneficiada Y tenemos un boleto caro Y eso sabés Sé que ustedes no tienen compromiso con nada Más que con Los laburantes Las laburantes que los votaron ¿Se sabe por qué está ese entramado? O sea, ahí debe haber un negocio Que viene desde antes de Jiroga, me imagino Sí, por un lado es porque representan Es decir, es una cuestión de intereses Son agentes de esos intereses Y luego hay muchas cuestiones turbias Que nosotros venimos denunciando La empresa era La empresa es La ex Indalo Que la conocen mucho Y ahora se llama Autobuses Neuquén Pero es el nombre de acá Que es el nombre Luego, después hicieron Una maniobra De como había mucha crítica Al monopolio Incorporaron otra empresa Que se llama Pehuenche Sin embargo A la ex Indalo Autobuses Neuquén Le dejaron los grandes ramales De la ciudad Los grandes ramales Que trasladan El gran porcentaje De los vecinos de la ciudad Quedaron en manos de Indalo Y es un sistema Tiene un sistema de frecuencia Que es totalmente Negativo Deficitario Para los vecinos Que tienen que planificar su vida Para trabajar Para estudiar Vos calculá Vecinos de la meseta Tienen frecuencia Cada cuatro horas No pueden planificar Un horario de laburo O vos querés planificar Tu llegada al laburo Y es muy difícil O pensá En los trabajadores De comercio Monotributistas Que muchas veces Tienen que hacer Cuatro pasajes diarios O incluso Trabajadores docentes Que tienen que Trabalarse de escuela En escuela Es una torta de guita Descomunal Lo del pasaje Y es una manifestación De que son agentes De estos intereses Porque cuando un trabajador A fin de año Dice que perdió Contra la inflación No hay ningún tipo De compensación A esta gente La compensaron Con 22 millones Tienen presupuestado 900 millones De pesos En subsidio Y además Le adelantan Los subsidios Se los van a adelantar Entonces Es un cúmulo Es un cúmulo De beneficios ¿Hay alguien adentro O alguien es Digamos Que labura Para ellos O es parte de ellos O forma parte De la empresa Porque si no No se entiende mucho Eso lo pienso En una ciudad Con cada vez Mayor Influencia Del tráfico Cada vez Hay más autos Cada vez Las calles Están peor Digamos Donde lo ves Está todo mal hecho Sí Donde Donde tenés Este sistema De baches Que vos Mencionás La situación Es absolutamente Crítica También en este aspecto Y es un golpe Porque incluso El gobierno Ha señalado De que El pasaje Puede llegar A 100 mangos Entonces Bueno Nosotros estamos Con esta campaña Hicimos una junta De firma Más de 2000 firmas Estamos en esta actividad La semana que viene Lo vamos a presentar Y después Estamos insistiendo Con la municipalización Pablo Porque Justamente El transporte Tiene que ser Un servicio Que facilite La vida en la ciudad Y no que esté A merced De estos negocios Capitalistas De empresas Totalmente parasitarias Que incluso Para los que no conocen El municipio Ha tenido que pagar Los salarios Porque la empresa Dice que no tiene fondos Aumentos salariales Incluso Se ha tenido Que hacer cargo El propio municipio Es decir Es un completo beneficio De esta empresa Que es uno de los Grandes monopolios De la ciudad Claro Y si vos hablás De que sea algo público Viene toda la sarta Liberal De que el estado No sirve De que Este va a haber Corrupción Que qué sé yo Cuando la empresa Ya trabaja así Este En realidad Es todo lo contrario Imagino Porque no hay nada Público Todos los servicios Están privatizados Pero cuando nosotros Señalamos Municipalización No es que nosotros Hacemos un planteo Estatista En el vacío Sino que señalamos Que es la plataforma Para que los vecinos Controlen Y los usuarios Controlen Un servicio Estas características Y después En la ciudad Tenés un gran problema Que para mí Es uno de los grandes Que es el tema De los servicios Donde vos tenés Alrededor de 52 barrios Que no tienen servicios O agua O luz O gas Y por lo tanto Estás hablando Casi de 10.000 familias En la ciudad Y esto es un gran tema Que nosotros Es lo que estamos Impulsando Para la organización De estos reclamos Nada Y que empieza a saltar Incluso Esto se ve muy notorio Cuando comienza el invierno ¿Cómo se llama Telea? Acá se desconocen Entre los vecinos Se llama Pelea Si vos no le haces La vuelta a uno Te agarra Tiro a la noche Te prende fuego La casa Te patotea Tenés que ser Supermedia Con todo Digo Tienes que tener Mucho aguante Hay que tener Aguante acá A mí hace un poco Día atrás La lluvia fuerte Que se largó Yo vivo acá De abajo El agua Me se cae Hasta las rodillas